¡Muy buenas a todos! Seguimos con Assassin's Creed ¡Ojo al dato, eh! ¡Ojito! Me he puesto a vender las armas que tenía azules más cascos y todo azul que por cierto, este no podía venderlo porque lo tenía puesto en sí Pero vale, no pasa nada, ahí lo dejamos Bueno, me he puesto a venderlo todo ¡Menudo achaca! ¡Uh! Hace daño a animales Vamos a verlo ¿Y el bastón? Más 12% de la niña por crítico ¡Pum! Vale Y el arco, del arco no vendió nada porque eran moraditos. Vale, vale, vale. Bueno, el caso es que ya tengo 13.000 de dinero Así, sin más, de gratis Y en la pota, sí, venga Mucha pota, mucha historia, mucho tal y mercenario paso de ellos. Así que vamos a hacer las dos misiones que teníamos aquí en la orilla de la playa. No he avanzado absolutamente nada, no he jugado nada más Y tengo aquí tres misiones, ¿sabes? Así que vamos a empezar por la primera y poco a poco A ver ¿Tan complicado es coger un barco mercante para ir a Tera y volver? Aún así, a Xenia le habría venido bien el Miltos Los dracmas le habrían servido en su lucha contra ¿Podemos ayudarte con algo? Sí, estabais hablando de un cargamento No estábamos hablando de nada Nada que sea asunto tuyo ¡Escúpelo! Estabais hablando y quiero saber más Pues a mí me da igual lo que quieras Bueno, por pura curiosidad Yo acabo de desembarcar y me ha podido la curiosidad Aquí los modales dan igual Eso sí Si causas problemas responderás ante Xenia Sí Nosotros también venimos del mar Un aburrimiento y en los barcos que he navegado tampoco se cuidan los modales Menudo par de idiotas Vale Un cargamento por un lado ¿Qué más tenemos? Venga Tirito fresco ¡Ah! ¡Hazes! ¡Baja caballo! ¿Qué tablilla, hija? Encontré una tablilla antes de un muerto ¿Victoria sobre Zeus? ¿Victoria sobre Zeus? Los piratas no quieren meterse Por suerte Yo no soy pirata ¿Entonces vas a ayudarme? Si lo haces te compensaré adecuadamente Quiero mucha pasta Sí Podría ir a por esas indicaciones Por fin me bendice Poseidón con buena suerte ¿A dónde tengo que ir? Al otro lado de la isla Encontrarás la tablilla en la casa del líder En cuanto te hagas con ella ve al pueblo de Peesa que está cerca de allí y entregásela a mi socio Venga, perfecto ¿Dónde está? Ya sé dónde está la casa Ya sé dónde está No hay problema Ven, me marcho Claro que sí Sí En cuanto le dé la pasta Espera, va a flipar No somos ladrones No que va A ver Y la última misión And the winner is Nos echamos un parchis Esa no te la esperabas And the winner Y nos echamos un parchis Menuda A para arriba No, ¿qué necesitas tú? ¿Mal momento? Siempre es mal momento Hay demasiado trabajo y poca gente para hacerlo Pero parece que soy el único a quien le importa Espera ¿Te manda Xenia? Me dijo que me darías trabajo Lo adosee a Poseidón Por fin Llega alguien competente Hay barcos que se internan en nuestro territorio Xenia quiere mandarles un recado y asegurarse de que entienden quién controla esta parte del eje ¿Qué tipo de recado? ¿Qué tipo de recado quieres mandarles? Con hundir unos cuantos barcos en su nombre nos vale Es una manera de hacerlo Seguimos siendo piratas Tenemos que mantener nuestra reputación y derramar un poco de sangre sirve para que nos sigan respetando Me parece que te dedicas a debilitar a la competencia ¿Feos no satisface tus ambiciones? Si quisiéramos conquistar más territorios no contrataríamos a gente como tú Lo haríamos nosotros La mejor manera de impedir un ataque es golpear primero No te lo discuto Bueno, voy a decir que le ayudaré ¿Cuál es mi objetivo? Destruye algunos barcos de Esparta otros de Atenas y otros más de los bandidos Esos son muchos hundimientos Asegúrate de izar los colores de Xenia cuando los hundas Te pagaré bien si te aseguras de que entienden el recadito Las velas están rotas y tres remos en el nivel superior Los colores de Zeus Pues nos vamos al barco y nos cambiamos las velas Ahora somos de Zeus Así a lo loco Y tenemos misiones por doquier porque molamos mogollón Destruye dos barcos dos barcos dos barcos Esta que es la que está más cerca Pues lo mismo te mata y ya está Respiro dado Sin más A ver Favos hijo Tenemos que volver a robar al campamento Como me gusta esto Vamos crack Que por cierto antes de ir al campamento en sí quiero activar esto y cargarme a esto Ahí es na Ahí es na loco Venga Dale duro bandido Dale duro Va 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 Que nos queda dana de dinero Hacemos estas misiones y pam Ojo ¿Ponía de robar? Que yo soy muy de robar eh A ver ¿Cómo vamos? Vale Es para allá Vamos a salir de aquí La otra está allí arriba Vale Pues vamos para arriba como he dicho Vamos a enfocar toda la isla bien desde una buena zona Acabas de salvar la vida Vamos Vamos Dale ritmillo Dale ritmillo Yo me ocupo de la escalada Tú dale ritmo Va 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 Icaro ¿Qué haces? Icaro la de una Icaro la de dos 10.000 de daño de Icaro ¿No será Icaro un crack? El Icaro está opi 10.000 de daño ¿Sabes? Dice Gracias Icaro Sí Como que estás para cogerlo Venga hombre Trepa ahí Como si no hubiese un mañana Luego llamamos a Fobos arriba Y ya sabes lo que va a pasar Fobos Así que Yo que tú me escondería Y no vendría Porque vamos a saltar Desde todo lo alto Venga Trepa Cassandra Trepa Que no se diga Que no vienes de los monos Menuda Venga Sigo para arriba Vamos a llevar Estas piedras del tirón ¿Qué haces señora? Y a otras piedras del tirón Venimos al bausoleo León recostado ¡Oh! El león recostado Que miraba al fondo Al helado Su tripulación Destrozaron este sitio ¿Cómo esperan que la gente Guarde silencio Si lo quema en todo? ¡Ojo! Lo que hay ahí abajo del león Bueno bonita Malo eh La verdad es que las pistas Solo deben ser bonitas eh Los decorados No hay que negarlo En eso siempre son Unos máquinas Baja crack Cuélgate como un moquete Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¡Ori calcio! Y ahora sí ¿Dónde vamos? Un mapa Vale Pues vamos aquí Y luego al mapa del tirón Nada así Aquí va todo sencillo Y está dentro de una cueva O es cosa mía A ver Casandra Por Dios ¿Qué estás haciendo? Casandra por Dios ¿Desde cuándo hacemos tú y yo Las cosas así Casandra? ¿No puedo subir más del árbol? No pasa nada Pues nos tiramos por aquí Casandra ¡Claro que sí! Madre mía ¿Qué haces aquí colega? ¿No llevas demasiado tiempo al sol? ¿Y aquí hay algo? ¡Oh! ¿Esto puede meter para abajo? No sé cómo sea Bueno, pues nada A ver Vale, ahí hay una cueva Ok Vamos a la cueva Y ahora cuando esté en la cueva Le doy aquí al colega Para que vislumbre Que pone para allá 55 metros Bueno, voy a ir para allá Lo mismo tengo que arrepentirme Pero... A ver, Icaro, hijo Si hay un mapa Ha de estar ahí Venga, ahí Perfecto Me parece perfecto Un botín y unas piernacas ¿Me llevas? ¿Me llevas? Algo más hay por aquí Me lo estás indicando Y no soy capaz de verlo Ahí estamos Vale, pues... Lo mismo de una Hay que entrar por la cueva, eh También te lo digo Cómo nos gusta saltar Casandra con chapuzones En toda la pedroca, ¿no? Míralo Ojo, menudo salto Que no se ha hecho nada Pero vamos Lo que es saltar en la piedra En sí lo ha hecho, eh Ahora sale... No sé Madre mía Pero vamos a ahogar Y lo sabes, ¿no? Hay un mineral Que esta es que lo cojo, ¿sabes? Vamos, Casandra Sube pa' arriba Que nos vamos a quedar Ahogaditos Bueno, la verdad es que Aguantamos bastante, eh Voy a ir con mucha más calma Pero... Es una buena Cuatro dragmas menos A ver, ¿dónde está? Aquí, la cueva Vale, la famosa cueva Muy bien Pues a los YOLO ¿Quién dijo miedo? Vamos a grabar Ahora aquí en la puerta Por si me vengo muy arriba Vale, no me entretengo En coger cosas de coger Vale Subir ¡Eh! ¡Qué topo! Es un muerto Es un muerto Esto que viste aquí A ver Son tres Ojo, que he dado los dos ¿Sabes? ¡Oh! Aquí va, aquí va, aquí va ¡Hola, Grandullón! ¡Hola, Crack! Sigo aquí ¡Madre mía! Sí, sí me ve Pensaba yo que no Pero sí me ve A ver, a ver Espera Voy a parar un poco A curarme ¡Madre mía! La que te estás llevando ¿Quiere ver mi bota? Mira, ese es el pie que uso ¿Te gusta? Espera Que esto va a ir más rápido Así ¿Qué haces? Ojo La vuelta Siempre se me ha olvidado la vuelta A ver, un momento, Cracks Esa es la buena A ver ¡Herpalo! Una que me ha dado El palo En vez de con el veneno Que te reviento El palo Uf, chaval Que no juegues con veneno Que te vas a quemar Ya salva el culo Pues nada ¡Oh! No, 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 no Esa es la buena A ver Vete con el veneno A otro lado A ver, Cracks Que vengo top pro A ver Si queréis jugar fuerte Jugamos fuerte ¿Quieres jugar fuerte? Pues nada Aquí jugamos fuerte Eso quita muchísimo Esa habilidad, eh Hay que subirla a tope Es más fácil Matarte Que rodearte Aquí vamos a decir eso Como lo sabía Anda, Crack Ay Con la calma Del mundo mundial Pues nada Ni tan mal De una Esto es de gratis Esto es de gratis Chavales Calidad ante todo Confirmamos muerte Menuda botacas Me va a dar De una bota, ¿no? Si no recuerdo mal Esto Esto es lo que le hiciste ¡Uuuu! Arpalo La que te han dado Colega Oh Arpalo Arpalo castigado Vale, vale, vale O sea que Arpalo Era de aquí, ¿no? Si Con lo cual Ya tenemos aquí No tenemos nada Aquí Y ya tenemos de aquí Que no tenemos nada Oh dios No es esto El bastón legendario Pará de Asclepio ¿Y dónde estás tú? El Midas En la otra isla ¡Purr! Midas Porque Quiero Quiero esto Quiero esto, loco Bueno Uno menos Ah, y la botas La bota, 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 la bota Voy a seguir con este Porque cuando use el fuego Me viene muy bien Y el resto ya miraremos luego Vale, ahora vamos a hacer la misión Vale, tenemos que ro... Vale, vale ¿Quieres cogerlo? Venga, yo tengo que lo cojar No pasa nada Venga Ya sé que te vienes arriba tú sola Venga Vale, ya está Muy bien Vale, ya cojo el hierro Y ya te puedes ir a casa tranquila ¿Sí? Venga He dicho que no iba a coger nada Así que tira Dios, que manía tienes con subirte Aunque sea algo ¿Quieres correr? Corre, Casandra, por Dios Corre Venga, ahora del tiro Salimos de aquí 60 metros Ahora llamamos a Icaro Que nos enseñe bien el mapa del lugar A ver Me han pillado ¿Qué me han pillado? ¿En serio? ¿Dos gorrinos? No sabe lo que voy a hacer, gorrino Espera Espera que me matan los gorrinos Mira la que me quita el gorrino ¿Sabes? Mira la que me quita el gorrino Mira, gorrino Bueno, he fallado También te lo digo, gorrino A ver ¿A que me matan dos gorrinos? Espera los gorrinos Mira los gorrinos Mira, ven aquí, gorrino Ven aquí Ah, que me han matado Ah, bueno Que soy inmortal, vale Espera, espera, espera No, no, no No bajes, no bajes No bajes, gorrino No bajes Ya subo yo Tranquilo Ya subo Casandra, sube Sube que esto no va a quedar así Casandra Espera, espera, gorrino Espera, espera Si vas a flipar ahora A ver Venga ¿Qué querías? ¿Bajar? Anda, que cabrón Se ha bajado solo Vale, uno Corrino número dos A ver, necesito esta mina Vale Corrino número dos Por favor Venga Hala ¿No queréis bajar? Uy, que no ha bajado Que vas a bajar por mi narices, hombre Ya está bien Y yo salto Madre mía Que salto, loco Venga Y una de robar Así, el tirón Ni tan mal Menudo han tratado a triunfar, loco Mira el gorrino que casi me mata ¿Por qué no me matan las caídas? Pero si no No es por nada Pero ya he robado esto Pues hala Vámonos Ahí lo tenemos Para arriba Pues ni tan mal Últimamente ¿Por qué bajas? Casandra ¿Por qué bajas? ¿Por qué quieres matarle, Casandra? ¿Por qué haces esas cosas, Casandra? Si yo no quiero matarles Tú me obligas, Casandra Casandra, si yo no quiero en realidad Pero es la que me obligas A ver Venga, dale duro Casandra Dale duro Dale De emoción a esto Que no parezca que son cuatro paguatos Venga, cómo lo he parado, eh No se ha visto Pero le he hecho un paradón de kilo Y a los otros ni se meten Están acojonados Ander, ¿de dónde vas? ¿Dónde apuntas? Que estoy aquí, colega No te vayas No te vayas Que ya os arraso yo Ojo, ojo ¿Sabes lo que pasa aquí? Me empuja Que pilla pa' suelo Toma, escudito Crack Ojo, me lo ha parado En serio no lo puedo creer A ver, si yo cargo el tero Ahora Ah, pues sí, me lo para Bueno, venga, tira Tira que ya viene el cazar recompensas Espera, me voy con el otro Dios, a ver Venga, que ya viene el cazar recompensas No puedo perder ¿Qué hace Casandra? ¿Te pone nerviosa? ¿Ah? ¿Ah? Venga, dale ahí Otro, espera Vamos a acabar con esto rápido Crack ¿Vale? ¿No te importa que acabemos con esto rápido? Que está el cazar recompensas ahí abajo Venga, esa es la buena ¿Vale? Gracias, crack ¿Algo me queda? Búscalo, ostraca A ver Venga, la ostraca Muy bien Esto es rapidez Y lo demás es tontería, ¿eh? Hala Ostraca pa' mí Vámonos No sé dónde está el cazar recompensas No sé dónde está Mírale, ¿qué nivel eres? 22 Bueno, si eres 22 Me vale Bueno, pues nada Vale, vamos a ver Con calma, ¿vale? Vamos a ir con calma Venga, recupera esta mina rápido Dale, esa es la buena Esa es la buena, Cassandra Venga Y ahora con esto tengo que recuperar Toda la estamina que he perdido Menuda pata me ha dado Anda, crack Ven aquí, anda Que no quiero más Más espectáculo por allá abajo Ven aquí Oh, me gusta Que me llene la adrenalina Con esto a tope Vamos, crack Venga, que has venido a matarme Recuérdalo No hay que te dé una paliza ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Atácame? Esa es la buena Si no sabes ni dónde darme ya Vamos Que soy Cassandra La que hace Bodypaint Me pinto el cuerpo Porque sí Sorpresa Es que estás en rojo Pues yo te cojo Vamos Toma rima Anda Que estoy detrás Menudo criticazo, loco ¡Uh! ¿Cómo te lo paro, loco? Madre mía No te esquivaré tus patadas voladoras Que no sabes ni por dónde van, ¿no? Mira, mira ¿Quieres mi bota al pie? Mira lo que pone mi bota al pie Para ti, para siempre Vamos a acabar como tú sabes, ¿no? Ven aquí Oh No, por Dios Ala, tira para allá Venga Te espero abajo, crack Esa es la buena Esa es la buena Nada De gratis Y ahora entregamos misión Si es que me ha toro dao Me ha toro dao Date la vuelta ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Yo Solo estaba por la zona ¿Qué le he pasado a tu socio? Tenía que atender otros asuntos Tuvo que irse corriendo Y por eso he venido yo Ya veo ¿Tienes la tablilla? Je Págame antes Antes de entregarte nada Quiero mis dragmas ¿Qué? Por supuesto Desde luego pensamos exactamente igual Ya harás cuando me atacan Gracias Toma la tablilla Espléndido Por fin podremos ponernos manos a la obra A ver qué tenemos aquí Esperas Que interesante El tesoro está escondido en unas ruinas minoicas Submarinas No sabes nadar Soy pirata Claro que sé nadar, joder Pero No me gustan los tiburones ¿Y a quién le gustan? Así que eres cobarde No te lucha No me hace falta nadar Si una mercenaria de confianza Lo hace por mí Venga Me gusta la aventura Y la pasta No me interese Ir de aventuras Te prometo que esta será inolvidable Sino que poseí don mensarte con su tridente Y me arrastre a las profundidades Ah, no hace falta Ya vengo yo y lo hago No te preocupes Vale Supongo que puedo ayudarte a recuperar el tesoro Ya veremos Sabía que no te ibas a poder resistir Depende la cantidad del tesoro que sea Con buena suerte ¿A dónde he de ir? Ven Toma esta llave y ve al extremo meridional de Ceos Allí encontrarás la entrada de las ruinas Está pegajosa ¿Es sangre? Dios es no Será una granada que me comía antes Corre Menuda tiparraca, loco ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es exactamente el tesoro? Se dice que está en las ruinas antiguas de Cunastros Así que el tesoro será un artefacto de antes de que colonizaran la isla ¿Qué habrá ahí abajo? El tesoro lo protege un grupo de tiburones Lo encontrarás en un cofre en el corazón de la isla Bueno, si hubiera sido un trabajo fácil ¿Lo habrías hecho tú? ¿Cómo sabrás si estoy buscando en el lugar correcto? Ve al sur del jardín perdido de Baquílides Aunque las ruinas están bajo el agua Las verás junto a la costa Eso y que te lo va a decir Icaro Así entre tú y yo Menuda pinta Madre mía Pedazo y el maco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es de Cerbero, ¿no? Las tres cabezas ¿Cómo se llama esto? Jembo del Rey de antaño Madre mía Seis de Combate Diez de tal Once de Asesinato Tresuración de Veneno Once de Combate Seguimos con el once de Combate Ojo, espera, 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 espera Espera, 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 espera 9 de adrenalina por impacto Que esto me gusta porque me añade mucho de adrenalina Y 15 daño animal Bueno, pues si quiero daño animal, lo cambiaré Tenemos 15.000 Venderé esta Nos sacaremos un poquito más Tengo aquí cosas, cosas Cosas tengo, cosas Venderé este arco también, por eso no lo desmonto ¿Y qué más tengo que ver aquí? Ahí la tablilla El búho se eleva en venganza del pirata Busca su origen Vale, vale, bla, 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 bla Mapa, mapa Me imagino que será En la costa, pues por aquí O alguna zona de estas Vete tú a saber En la zona norte Tenemos 15 Vale, en la zona, vamos a ver Exactamente que nos ponía Hasta el fondo de mar Recuperar artefacto Consigue el artefacto Venga, le ponemos a seguir Dios, que maniago en quitar el Abajo del todo, ¿no? Venga, perfecto ¡Hala! ¡Fovos, hijo! ¡Cúratelo, crack! Venga, ¿qué vamos? ¿Por aquí? Venga, vamos por ahí Z, seguir el camino Como le doy a la Z, se me pierde O no se me pierde ¡Hace Fovos, hijo! A ver, le doy a la Z Z Venga, a ver si es verdad que sigues el camino ¿Se ha quedado con él? ¡Bueno! Es que va todo recto, loco Es que Fovos Fovos es de De cabeza plana O sea, es en plan De yo voy a ir todo recto Me da igual lo que haya por el camino Voy a ir todo recto Y porque se ha hecho ¡Dios, madre mía! Fovos, hijo, madre mía Como para dejarte solo No sabes trepar Todavía muras, Fovos Venga, Fovos, hijo, va Salta Ataja Muchos leones por ahí, ¿no? Venga, va, Fovos Vete por la orilla del mar Lo mismo si vamos más rápido Venga, vamos ¡Fovos, vamos! ¡Corre con los cangrejos! ¡Menudos! Playas blancas, ¿eh? Mira que les entierran aquí Dejan que se juegan con la marea Ahí es nada Venga, tírame al agua Esa es la buena, Fovos Tírame al agua ¿Así voy más rápido? Si, ¿no? Así voy todo tope Venga, ahora es cuando A ver Nadas hacia adelante Mira Salta del agua Me estás poniendo negro Cassandra, hija Tenías que nadar a tope Sí, sacude del agua ¿Qué piensas que no te vas a meter Pase del agua? Pase fin, olio ¡Fovos, hijo! Ayúdame, ¿no? Echame una mano Echame una mano Dos, tres, cuatro Estas que sí, ¿no? A ver, hijo Muévete un poquito Que no me dejas mirarlo bien Ahí lo tenemos Cuatro tiburones Ni tan mal, ¿no? ¿Y qué me vas a enseñar? Y un cofrecillo ahí, ¿no? Venga, de lujo Vamos a por el cofre Ya que me lo has puesto Me lo llevo del tirón Unos dragmas de más No nos vendrá mal Ahí lo tenemos Esa es la buena Y nos llevamos un bastón Para vender Y un par de dragmas más Venga, tíramo al agua Te dejo, Fovos Esa es la buena Esa es la buena, Fovos Nada, ya voy yo nadando, ¿eh? Tranquilos Menudos cuatro tiburones Que hay ahí, ¿sabes? Pero dos bocaditos Y te petan en el pereo, ¿eh? Mirad es Roba el tesoro Pues, espérate Está la cosa complicada ¡Ojo! Menudo tiburón que hay aquí La barca, loco Asumir el bando No, lo que vamos a subir Son un par de flechas A ver Uno menos No te vayas Y te va a dar igual Ojo que falla Vale Vale ¿Por qué se me mueve el ratón En el último momento? Parkinson Intento calcular su movimiento Con mi flecha Y al final hago un movimiento De más, ¿sabes? Ténsalo bien Venga, de una Ténsalo bien De una Esa es la buena Ahora sí que se pica Venga, Cassandra Antes de que vengan más Venga, Cassandra, hija Venga, Cassandra, hija Uh, es verdad Eso Esto se vendía Los dientes de tiburón Se vendían caros, ¿eh? A trescientos y pico Si no recuerdo mal Eh, Cassandra Baja Que nos vamos a ahogar Que otra cosa no Pero no veas Estamos bajando ¿Sabes? ¡Madre mía! Sube, Cassandra, hijo Hija Sube, Cassandra Que para arriba Cassandra A ver Ahora sí Hay más tiburones Hay más tiburones ¿Dónde están los tiburones? De perinos ¿Dónde está el barquiño? ¡Ojo, ojo! ¡Qué susto malo la virgen! Entre que se me ha movido esto Y de repente Me ha puesto eso ¡Madre mía! ¡Qué susto loco! En un momento A ver A ver Coge el mando de esto Que vamos con el tiburón y todo ¿Qué hay aquí? Vuelve con Ovelia Y Ovelia está aquí Con su tripulación ¿No? Y Ovelia va a decirme ¡Dámelo todo Que te reviento! ¡No! ¡Sigo en la isla! Venga Para arriba Ojo que barquillo Tiene Ovelia Amiga mía Eres un regalo Del mismísimo Poseidón Eso intento Necesito que me des El artefacto Primero Págame Me parece que no ¿Cómo? Muy graciosa Págame ¿Quién ríe La última? Me dedico al negocio De traicionar A los mercenarios ¡Guay! No he nadado Entre tiburones Para esto Vas a pillar Vas a pillar No tengo el tesoro No había ningún tesoro ¿Y qué haces aquí? He venido a decirte Que no había nada Ahí abajo Alguien ha debido De adelantarse Entonces te mataré Y registraré Tu cadáver Por si acaso Me parece bien Inténtalo Bueno Pues Lo has intentado bien Pero si no te importa Me voy a tirar yo A registrar el tuyo ¿Sabes? Ni tan mal Ojo Espera Vale Pues no puedo Pues no puedo registrar Subeste Pero no pasa nada En mi barquita ¿A qué lado está mi barquita? Porque esto se va a llenar De tiburones en breve ¿Sabes? Ahí está mi barquita ¿Qué os pensabais, cracks? Sí, 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 sí Venga Ahora ¡Ojo! ¿Me acabáis de destrozar el barco? ¿En serio? Vale, 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 vale Sí, sí Es en serio Es en serio Cassandra, hija Mete hasta la orilla Nadando Como un pececillo Como una sirena Como tú solo sabes Voy hasta la orilla, ¿no? Espera Voy a ver que voy hacia la orilla Que yo soy capaz Sí, vale, vale Tío, yo soy capaz De méteme mar adentro, ¿eh? Que yo estoy muy loco A ver, Cassandra, vieja Que nada es rápido Que esto Hay tiburones Es el mar, ¿sabes? Aparte los de mil pececillos Que estemos viendo Hay tiburones Los tiburones Muerden Comen Y hacen esas cosas Venga, pues de una Como han hundido el barco, ¿eh? Con cuatro flechazos ¡Asquerosos! ¡Ah! Ahí te dé Pues al barco ha llegado, ¿eh? También te lo digo Al barco ha llegado Vale Vamos, hijo Vamos a ir De turistiqueo Ya que estamos en la zona sur Vamos a hacer de una Venga, vamos Ni tan mal, ¿eh? ¿Cuánto dinero tengo? 15.000 Más lo que he pillado Que es la maza Que vamos a vender Uh, la velocidad de movimiento Al agacharse Uh, quiero probar esto O sea, solo por probar, ¿sabes? En plan de a ver cuánto me da de movimiento Y del arcote Me ha dado dos arcos locos Daño por fuego Y el de Tatatatatatatata Y tenemos para una habilidad más Pero no sé qué ponerme, de verdad ¿Qué habilidad me pongo? ¿Qué habilidad me pongo? Ahora sí que estoy Estoy nervioso Está Necesito una más Le puedo poner algo más de daño Puedo aprender Esta a lo mejor la cambio por esta No lo sé, ya veré Esta para encadenar dos O directamente me voy a las tronchas Uy, espera, 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 que ya tengo de esta ¡Loco! ¡Que ya tengo todas! Nivel 24 ¡Oh! ¡Oh! Los ataques me infligen un 20% más de daño Durante 10 segundos ¡No requiere adrenalina! Bueno, 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 bueno Y este necesito el de rango Vale, ya está Ya está, no hay que hacer más Y necesito quitar una habilidad Claro Necesito quitar una habilidad ¿Ves? Ya estamos con que si la abuela fuma Pues... Vamos a quitar No sé qué quitar Es que las uso todas Al final y al cabo las uso todas Un poquito más, un poquito menos Vamos a quitar esta de atacar a distancia De momento Menuda locura A ver esto que... Uy, espera, cueva de leones Cueva de leones Ojo, ojo, ojo Ataque a traición, espera Ojo, eso te ha dolido, eh Tengo una que me daba Más ataque animal Pero bueno Vale, vale, vale Vamos contento, ¿vale? Vamos contento que esto puede ser peligroso Que mira que pedazo de leones Venga, contento Contento, va No, pues bien, he intentado Pero no he podido Venga, ahí contento Venga Ahí te la llevas tú pa' allá Venga Quita de en medio, crack Que viene tu papá Vamos, crack Ahí lo tiene ¡Ada! Dios, ¿por qué no tiras pa' el otro lado, crack? Y dale pa' allá Que le quita más vida Ven aquí, crack Vamos a acabar con esto pronto A ver Esa es la buena, esa es la buena Ahora soy más rápido Vamos, ahora soy súper rápido Anda, estoy por aquí detrás Anda, estoy aquí No, mira Me he hasta caído Ven aquí, ven aquí Que te vayas, le perino Menudo criticazo Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Esa es la buena, esa es la buena ¡Venga, tío, pa' abajo! Esa, esa es Ve, rápido y eficaz Si el rey de la colina A ver, Cassandra, baja Quiero que bajes Baja, baja Esa es la buena, esa es la buena ¡Vamos! ¿Has visto? ¡Cómo me he cargado los leones! ¡Madre mía! ¡Menuda técnica! El daño por caída Fenomenal Increíble Prodigioso Espectacular A ver, cogemos esto por aquí Trincamos esto por allá En el pis de mea oeste Y vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siguiente destino Siguiente interrogación Ahí lo tenemos ¿Tenemos a un neperino De estos buscándolos? Pero bueno Pero bueno Ya nos están buscando ¿Qué hacemos? Tendremos que fusilarle ¿No? Nivel 24 ya No seremos los que más nivel tenemos ¿No? Ya te digo yo que no Ojo a torre Vamos a ver la torre Vamos ¡Uh! Un campamento loco A ver si es Estos pequeñitos Lo hacemos de una Tan pequeñito ¿Que son lobos? Ah no Hay gentuza ¿Ves? Ahora me vendría bien La... Esta de... De matar a distancia Porque soy un crack Pero bueno No pasa nada Vale Y se han enterado A la que os pego a los dos Os reviento A ver Espera 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 Uy No he pillado El lobo Ojo 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 Un momento Un momento Tu muerte ¿Arquero con flechas de fuego? No, 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 no ¿Dónde te he mandado? Enfira No, no he pillado el lobo Espera Espera que pillo Ah, vamos a asegurar Ya estamos Una por otra Tú me golpeas o te golpeas O pasa que tú mueres Soy un crack Es lo que hay No me quiero llevar ¿Qué me quiero llevar? ¿La piel de lobo? ¿Me quiero llevar la piel de lobo? Hombre Bueno, esto ya está listo ¿No? Venga, siguiente Campamentillo ahí De cutre minillo Tengo 15 Tengo que vender Lo que tengo Mmm Ah Fuerte corexia Libera los cautivos Ah Vamos a hacer un viaje Aquí No puedo hacer un viaje Aquí No puedo hacer un viaje Ahí Porque sigo en la zona de De chungi y peleki A ver, crack Sal de la zona Eso es Llama a Fobos Fobos, hijo Sal de la roca donde estés Esa es la buena Fobos Esa es la buena Venga, vamos para allá Tengo ahí el campamento Pero es que va a venir El que va a venir Y Y se me va a liar Se me va a liar Así que de momento Dejamos el campamento Porque se me va a liar Se me va a liar Que lo conozco Lo conozco yo Se va a venir arriba Buf Y la que vamos a liar Como se me venga arriba Venga, vamos Casandra Ya 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 Tenemos que conseguir Los 17.000 de oro O sea, no puedo grabar aquí Esto Sin conseguir los 17.000 de oro No me puedo ir a casa No me iría a gusto Yo puedo dejarlo Sin 17 Si hay que vender algo morado Se vende Quita, quita Ush Que me llevo por delante, eh No me pongo ni colorado Vamos, vamos Voy a hacer alguna emisión De los barcos Pero es que se tarda un huevo ¿Sabes? Por eso no lo hago Vamos a marcar Este Jinetillo, jinetillo ¿Dónde vas tú tan bonillo? Venga, vamos Venga, de una Que llegamos Sí, claro que no puedo creer Soy un crack Ahí estamos A ver Vender De momento 8.000 Ya, de lo que tengo Ya está ¡Hala! ¡Vámonos! Sí, venga Gracias Otro día, crack Madre mía Sube para arriba Como si no hubiese un mal Venga, Fogos Déjame aquí Fogos, déjame aquí Hazme caso Dios, Cassandra No está rastrapada Salda ahí Salda ahí Cassandra, salda ahí Torre recto, Cassandra Con una ligera curvatura Hacia la derecha Ay, ay, ay Qué buena Qué buena Qué buena, Cassandra Qué buena Vamos para arriba Vamos para arriba Por ahí, ¿no? Cassandra Por ahí, ¿no? Por la pared Por el palo de pincho No, por la pared Deja el pit de miao ese de ahí Venga, sube 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 Vamos, que te he conseguido Tu pasta Eso sí, me vas a dejar Pela, pela, eh También te lo digo Sí, eso me dijiste antes Pero ahora te voy a decir Toma Dime dónde está mi mujer Te voy a reventar Como no me digas ¿Cómo está la mujer? Ya me imaginaba Ya Tomirrina Ahora navega Con el nombre de Fénix Comenzó como miembro De mi tripulación Pero nos separamos Hace poco Anda Si lo sé Digo que es mi madre Me hubiese costado más barato Partiré pronto Ceos Es tu hogar Pero esta no es mi verdadera vocación Mi propósito Puede que nunca encuentres lo que buscas Fénix No pararé hasta que lo haga Eres una gran pirata Y tú eres una amiga todavía mejor No me olvides ¿Me puedo decirte que es mi madre ahora Para que me devuelvas la pasta? ¿Qué pasa? La política y la guerra Una buena pirata echada a perder Desde entonces no he vuelto a saber de ella Ceos está muy lejos de Esparta ¿Cómo os conocisteis? En el mar hace tiempo Yo vi en ella una vida mejor Y ella vio en mí la libertad Las olas eran nuestras Cuesta creer que fuera pirata Es de esas mujeres que cuando se proponen algo Lo acaban consiguiendo Ok Gracias Oye El hogar no es un lugar Es la gente que te acompaña Si no encuentras lo que buscas Aquí siempre habrá sitio para ti ¿Ves? Al final le baja Devuélveme los 17.000 No, no Es un nombre que tiene que sonarle a alguien No No me devuelves los 17.000 Pues no se ha costado cara Si lo sé Le digo que es mi madre la virgen Es que aquí no te puedes fiar de nadie Nunca se sabe Muy bien Pues yo creo que ya Ya está esto listo ¿No? ¿Qué nos falta de esta isla? Completar Este Este Y ver estos dos Venga Vamos a ver estos dos sitios Del tirón Y lo dejamos Vamos hijo Estás tardando en llevarme O sea Quiero ya Lo quiero ya Quiero ver esta isla entera Ya Venga Vamos Sí Ya sé que cuesta Dale duro Dale con todo Vamos Echad la buena Echad la buena Vamos hijo Voy a llegar antes de que tú llegues También te lo digo Es que ya a veces colega Que no sé ni para qué te llamo Ahí Si te vuelvo a llamar viene más rápido ¿No? Por lo que veo Vamos mameluco Esa es la buena Para recorrer los últimos 60 metros No el listo Venga Me vais a bajar en breve del caballo Como lo sabía A ver Quiero hacer esto rápido ¿Vale? Uy Se me ha dado ahí A ver Venga Cuidado con los animales Que pueden ser muy peligrosos ¡Beluda leche que me ha dado el animal! Como decía yo Y a mí no como Vamos a cargarnos a hacerlo entre todos En serio O sea ¿Quién me ha tirado la flecha? ¿Quién me ha tirado la flecha? ¿Quién me ha tirado la flecha? De fondo Son flechas venenosas ¿Eh? A mí no me vuelvas a hacer eso A ver ¿Sí? Pues verás Ahora A tomar por saco ¿Ya está? Es que ni me curo No merecé ni que gaste adrenalina por vosotros ¡Ah! Venga Joder una ¿Qué me falta? ¡Ush! Ya te estaba dando a asesinar Así entre tú y yo Media luna iluminada ¿Eso qué es? ¿Una pada? ¿Una pada? Madre mía Oye pues no ha estado mal ¿Eh? La media luna Iluminada Adrenalina por crítico Vamos a cambiárnosla Vamos a usarla La media luna Nos falta algo No Ya está todo complicado ¿No? A ver Siguiente Uy Crack ¿No? ¿Cómo voy? Espera Sí, sí Ahora saco de campamento Tranquilos O vos hijo Cógeme rápido Anda Esa es Esa es Arre arre Y corre que he escuchado un tigretón Mira como viene el tigretón O un puerquito A saber Vete a saber Son puerquitos estos Venga salta sin miedo ¡Waah! La cueva de... ¿Es leones? He venido por vosotros ¡Leones! ¿Qué sois? ¿Leones o huevones? ¿What? ¡Vamos leones! Mira, mira Espera Que me pongo en fila Una de... ¡Ahora! ¡Ay! Ojo Pone la to Uf Esto se me va a complicar Me he venido muy arriba Pero no pasa nada Mira El jabalí me ayuda ¡Ahora! ¡Jabalí a por ellos! Espera Que me he puesto top pro ¡Mira! ¡Va! 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 Madre mía Tres días para matar a uno solo A veras tú ¡Venga siguiente! Si te mete un criticaso ¡Oh! Aquí está el criticaso Ah no Se le he metido Casi un poco raro Ha sido un plantemato Y te lo doy ¿Dónde ibas? Ah con dagas Solo es acuchillamiento ¿No? Como es que iba tu papá ¿Eh? Menudo león Loco A ver ¿Qué suena por ahí? ¿No te escondas? Uf Chau Ay que me come A ver papá A ver papá Que eso dolió Toma hombre Vale Este solo hace pim pam No hace más ¿Vale? El otro hace un mega combo Y este solo hace pim pam Venga que necesito ¡Epa papi! ¡Epa papi! ¿Dónde va papi? El león de papi Meneas ¡Venga hombre! ¡Vamos! ¿En qué estás pensando? ¡Mira! Lo que te hago por detrás Tristras Y lo has visto venir ¿Eh colega? Menudo soy yo Con los animales Me pongo todo denso Me he cambiado las dagas Porque tienen daño animal No por otra cosa Entonces Ojo Ojo A esos son setas He dicho de repente Oricalco Oricalco Para mí Oricalco Para ti Y aquí arriba ¿Qué hay? Aparte de más hierro No será la parte secreta De la cueva Voy a darme un poquito De Oricalco Obsidiana Saco Anda Choprecha Madre mía A ver Vale Coge el grande primero Vamos a poner así Un arco de las Espera Vamos a dar un poquito De luz a esto ¿No? Ah que son un cofre De un en uno Ahí con canto La calma del mundo Obsidiana Ahí Dame obsidiana De la buena Mira Mira cómo es Cómo recopilan aquí Los colegas Ay tú protegías Esta entrada Anda que jodida Bueno pues nada ¿Dónde está El papa? El papi tigretón Bueno pues desde El ojete del león Nos despedimos Porque esto Mola mogollón ¿Por qué sigues pintada Cassandra? ¿Por qué te has pintado? Explícamelo Nos vamos Adiós ¡Buenos! ¡Buenos!